It's Matisse Este anemar mami, díselo La fábrica de palo, el cabrón lima chino Toma esa chori me la llevo pa' la pista Ando con el curio to' mi tigre artista Ella me pide foto solamente por la pinta Y yo quiero ese toto que parece de revista Y dale muévelo, el vaso me ha lleno Loquita se pegó, solita se peló Y dale muévelo, el vaso me ha lleno Loquita se pegó, solita se peló Porche, chacabana La fiesta prendía hasta 6 de la mañana Ella mueve el booty, lo doy pa' rama Y yo le doy du 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 en mi cama Le gusta mi fama, desespera Siempre me llama, le dejo el visto y me reclama Sabe que conmigo nadie a nadie se compara Nos vamos de rumba todo el fin de semana Nos vamos na' pam, veta pa' champan Sabe que le doy duro con el ratatán Me bebe su pam, sabe que ella es mi fam Te voy a que esta noche de pana vamos a coronar Vamos a coronar y no de plata estoy hablando La poli me busca porque el billete está blando En la calle andamos nitidos y le andan apretando Si voy la caravana porque venimos llegando Tu perro es la que se pegó y no me deja atracción Que dejarla toda la noche sin respiración Quizá te quieran ocasión, mami pasa no hay discusión Pero quiero que me quites las ganas en la habitación Dentro de la disco los diamantes resaltando Cuidado con los menores, las calles están acertando No andamos pa' esto feo porque no estamos paqueando Millones de la música llegando Dentro de la disco los diamantes resaltando Cuidado con los menores, las calles están acertando No andamos pa' esto feo porque no estamos paqueando Millones de la música mami no están llegando Y dale muévelo, el vaso me llenó Loquita se pegó, solita se pegó Y dale muévelo, el vaso me llenó Loquita se pegó, solita se pegó El barrio quema mami así que mojate A la hora que quieras y voy así cálate Nos vamos al party pa' que tu corte le dé No quiero otra shorty mami yo la quiero a usted Nos vamos pa' el astro después de la disco Se metió dos percos, una botella de pico Se me trepo hambrienta que leo un mordico Empezamos en el puerto y termino en el quico Y dale muévelo, el vaso me llenó Loquita se pegó, solita se pegó Y dale muévelo, el vaso me llenó Loquita se pegó, solita se pegó Y dale muévelo, el vaso me llenó Loquita se pegó, solita se pegó Y dale muévelo, el vaso me llenó Loquita se pegó, solita se pegó